¿Vale? Cumbia, 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 cumbia El, 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 el huepa Vamos a bailar esa cumbia, se llama la rebajada A la banda brasileña, sí señor ¡Huepa! ¡Huepa! El, 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 el huepa Un éxito más Del güero, mi sonido calvario El 7 Productions Te amo Lo dicen las bandochelitas El Güero Mix Esta noche es Chuchín El Güero Mix El Psycho Para Bala de Totolapa Adictos se ha operado Canales 98 Banda de Totolapa ¿Cuántos hayamos llegado? Balcota, rayes, ikipi, topi Chocho, travieso, me dice, chumba Yigiri, Rupa, Chami, Fachis Y su atiapa Chiguanas, Traviesas Las más cabronas Las malditas Jani La rebelde Esa se quita rebajar Vamos a ver La cuncia rebajar La cuncia rebajar Venga Palma Street Manuel Rebajar La cuncia rebajar Esta noche el hecho desde la colonia de San Diego Cucucucia Ajá 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 Desde hace tiempo subimos y subimos Vamos a inalcanzar el patoche de la cuncia Siempre te seguimos Esta noche Para Iva Flagenis Es fina fantástica de la pequeña Jani Y no así Para la gente del tapo Tres, un, dos, ese Ya llegó el sonido satélite jugando Y todos los traviesos El, 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 el Hueva Vamos a ir Somos Somos La gente de Platanac Trece, raza loca Surreños trece Niñas sin amor Surreces Comis Comis Comas, gas, mexicanos, sol, cloaques El penón y el lágrimas Gumbia, gumbia Pan, 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 pan Dice Con la mano arriba Con la mano arriba Hueva 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 La familia mexicana Paralisco sabe El señor Pancho La señora Marina Hoy viene mañana Quien sabe La organización Crazy Hopings Esa noche la baby Paralisco y la Barbie La tremies A la crisis El maldito Guazón Lo cojo a mi iglesia Spiner Esa noche ahorita Se ve contigo La cumia rebaja La cumia rebaja Rebaja Para más el mix La cumia rebaja Para las un Trece La cumia rebaja Su reño raza Para las un Son Pelón Son Amigos vamos a seguir adelante Esta noche Estamos muy contentos De ver a estar Y ser partícipes De este Proyecto Vide